Seguro que me gusta todo de ti, todo de ti Pero lo que me mata es cuando pone cara de bellaca Se besa con la amiga y no se empata Ella ya sabe que si me textea o me llama Yo le llevo en paz y me controla como quiera Aunque no quiera Yo ya sé que bailaré Cuando tú quieras tú me vuelves a llamar Y yo sé que bailaré Y si te doy un beso pero ya son las tres Cuando tú quieras tú me vuelves a llamar Siempre controla todos en la zona La llaman la patrona, nunca se enamora No cualquiera corona con esa nena Quiere candela hasta que amanezca Mira como parte la pista Todas envidian a esa niña bonita Esta fiesta acaba de empezar Así que nadie pare de perrear Que esto es hasta que amanezca Yo no sé Pero me digas Que trago Tengo que tomar Entonces ya yo sé Y nadie Pare de perrear Estoy haciendo señal de la mano Lleva mucho tiempo intoxicado Ella Pensará Que solamente es Una noche sin más Y no pasará na' Pero en realidad Ella no se topa Con la realidad Ah, ah, ah Yo lo sé No me digas Que trago Toma Mira como mueve ese booty La baby crazy Ahí está la party A la mari Se hace la niña buena Y es toda una bichi Pero para nada easy Mira como mueve ese booty Termina la party Se va la after party La baby crazy Se hace la santa Y es toda una bichi Pero para nada easy Oigan Esta party todavía no acaba, eh Jeje Y como dice Mira como mueve ese booty Termina la party Se va la after party La baby crazy Se hace la santa Y es toda una bichi Así me gustan a mí Y Con el castlo Rompiéndola Argentina Como siempre México Así es A ¡Gracias!